En el Centro Cultural y Deportivo Borregos, el equipo de los Reds de la Ciudad de México recibió a los fundidores de Monterrey para el segundo juego de Comodines. La ofensiva para los regiomontanos venían por tierra, les zafaban ese balón y la bola era roja. Así que venía la ofensiva de Reds, Durán en los controles, jugada de engaño, el pase, era interceptado Prince Robinson, aparecía para llevarse ese balón, demasiado débil salió ese envío y lo aprovechó Robinson, así que fundidores venía otra vez a la ofensiva, Epler el pase, quedaba afuera así que era incompleto, buscaban el gol de campo con Aguilar, lo conseguía y así la visita se pone al frente, 3 por 0, Reds quería responder, Marco Durán mandaba este envío, el pase incompleto, Lacking Christmas, eran 6 puntos y los dejó escapar. En el segundo cuarto, la presión sobre Epler, bajan, más de la ofensiva de fundidores, otra vez presionado Epler, buscando por donde les zafaban el balón, pero lograban recuperar. Así que de ahí venía otro intento de gol de campo, Aguilar ahora lo iba a fallar, se mantenía el 0 por 3, Reds quería responder, aparecía Joshua Mack por tierra, rompiendo la línea de golpeo, teniendo este buen acarreo. Arco Durán jalaba a Belgatillo y encontraba a Reeder para colocar primer gol. Y después, en la directa venía el touchdown, Joshua Mack, y así el equipo de los Reds conseguía los 6 puntos, y se colocaba al frente, en la pizarra, la entrega directa con Mack, la aprovechaba y conseguía el touchdown. Antes del descanso, fundidores, quería sacar algo, el pase completo con Batiste, y estaban tocando la puerta, 39 segundos, el pase, Toy Justice, completo, y así fundidores, le daba la vuelta al partido, 7 por 9, antes de irse al descanso. Tenía el intento de punto extra, Aguilar iba a fallar, pero tenía la ventaja fundidores. En el tercer cuarto, Epler buscando por dónde, salía rolado, se equivocaba, y Daniel Flores le robaba ese ovoide, así que la bola era roja, Daniel de Juan Bell se había entrado a los controles, Epler soltaba el brazo, y al pase, ahí con Reeder, y después, por tierra, Strong, buscando por dónde, no había camino por la derecha, por la izquierda tampoco, se cerraba la defensiva del equipo de fundidores, así que Galván buscaba el gol de campo, era bueno, y Reds retomaba la ventaja, 10 por 9, Epler otra vez presionado, le zafaban ese ovoide, pero muy atento, estaba Brandon Calzonsi, para quedarse con ese balón, Epler, el pase completo, ya estaban en primer gol, último cuarto, buscando fundidores, el pase completo, y Thorin Justus, aparecía para el touchdown, y el equipo de fundidores, le estaba dando otra vuelta, al marcador, iban por la conversión, para despegarse a 7, era bueno con Montalvo, y era el 17 por 10, pero había mucho tiempo, de Juanvers, el pase completo, con Max Hernández, y llevaba ese ovoide, hasta la yarda 20, después de Juanvers, la hacía personal, le zafaban ese balón, y la bola era de fundidores, jugada grande, de la defensiva, para quitarse el peligro, 4-51, Daniel de Juanvers, buscando, el pase, que era incompleto, todavía intentándolo, otro envío, el balón rebotado, era interceptado, Cristian Hernández, y con ello, prácticamente, mataba las esperanzas de los Reds, fundidores, sacó la victoria, el campeón sigue vivo, y va a ir a Chihuahua, para enfrentar a los caudillos, ganaron 17-10.